Bueno, no sé si podemos tener breves imágenes, breves imágenes de la CARI que se está preparando. Está llenando alguna documentación porque es importante mantener todo ese registro antes de hacer esta donación de sangre. Ya vamos a estar hablando en segundo con el vocero de la Cruz Roja Ecuatoriana. Pues sí, la Cruz Roja Ecuatoriana cumple 112 años en nuestro país y 159 años en el mundo. Tuve la suerte de acompañarles en un evento que se dio hace semanas. Nada más, miren, ahí está CARI. Ahí está CARI llenando. CARI está llenando, hay que hacerlo. Le invitamos a todos ustedes, por favor, a que se acerquen a estos puntos fijos que tiene la Cruz Roja a nivel nacional. La Cruz Roja Pichincha también trabaja sin descanso recibiendo esto que es vida. Es un regalo de vida, sin duda, mi querido Martín Quintana. Así es que ahí está la CARI lista. Ahí está lista. Y sí, bueno, si usted tiene algunas dudas, quiere donar, para eso nos acompaña el día de hoy el ingeniero Jorge Luis Vázquez, representante de la Cruz Roja del Ecuador, que nos acompaña el día de hoy en Saboreando la Mañana, pues para establecer muchas dudas que podemos tener. Bienvenido a Saboreando la Mañana. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para donar sangre? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, los requisitos para donar sangre, primordialmente son que seas mayor de edad, tu cédula de identidad. Check. Exacto. Check, cédula también check. Cuando eres menor de edad, cuando tienes 17 años, tienes que tener la autorización de tu padre. Nada más. Aunque uno esté presente es suficiente. Exacto. Perfecto. Nada más, aunque tu papá esté presente es suficiente, como te decía, el tema de la cédula y el tema de llenar una hoja donde existen algunos requisitos, que eso nos ayuda a nosotros a valorar el tema médico para que esa pinta de sangre sea óptima para llegar al resto de la ciudadanía. Pero cuando estás donando sangre, tú tienes un beneficio, ¿verdad? Tú vas a tener un beneficio siempre, ¿verdad? Una vez que tú has sido donante de sangre, tienes un beneficio. Cuéntame, por favor, Jorge. Claro, a ver, el donar sangre es un beneficio, bueno, primero en el tema de salud personal, ya que cuando tú donas sangre, este líquido se renueva en tu organismo. Nosotros, la pinta más o menos tiene 450 ml que sacan de tu cuerpo, el mismo que es regenerado en los siguientes meses, en los siguientes días, lo cual, como te decía, te ayuda a mejorar tu salud porque estás regenerando el líquido vital que nosotros tenemos. El líquido de peso es un mito, José Cássico. Ah, es un mito también, eso es un mito. Ah, yo nunca había escuchado ese mito, pero bueno, pues no para admitirlo, ah. Sí, sí, es un mito, pero adicional a eso, el tema va más allá porque en estas pintas se toman muestras donde van a nuestro hemocentro nacional, donde te realizan un sinnúmero de exámenes, donde puedes verificar el tema de enfermedades venéreas, el tema de problemas en la sangre, y si hubiese algún inconveniente como tal, nosotros nos ponemos en contacto de la persona que donó y le hacemos partícipe de estos, si hubiese algún inconveniente como tal, para que él obviamente pueda tomar las medidas. Y ese es un segundo beneficio también. Usted dona sangre y claro, esta sangre tiene que pasar por un chequeo para que pueda llegar a la persona que lo necesite. Y en ese chequeo también hacen exámenes, es decir, que uno tendría alguna anomalía, ciertas cosas, seguramente han detectado tantas cosas y han salvado tantas vidas por donantes que han ido y han descubierto muchas cosas en la sangre que han salvado también vidas. Entonces, varios beneficios que se tiene al donar sangre. Yo creo que sería óptimo de nuevo repetir cuáles son los puntos donde la gente puede ir a donar sangre y que esté muy pendiente hasta qué horas van a estar. Porque imagino que esta acción las ustedes la realizan no solo el día 14 de junio, sino todos los días. Y la gente debería estar bien informada dónde podría hacerlo. A ver, nuestros puntos fijos, en realidad nosotros tenemos un punto fijo aquí en el recreo, en la Torre Médica, en el quinto piso. Bueno, tenemos otros dos en el norte, uno en la San Javier y Orellana, que es una cuadra sobre la 6 de diciembre, que ahí está inclusive en nuestra matriz. Y otro en el centro, se sella en el segundo piso, justo al frente de la capilla. Ahí tenemos uno más también, como decía Esteban, en la Cochapata, en el centro médico del Batán, que también es de Pichincha. Entonces, en esos puntos son fijos que todos los días se pueden atender y ellos no cambian. Y ahí tenemos puntos móviles, los cuales están rotando todos los días alrededor de Quito, alrededor inclusive de nuestros cantones, como Pedro Vicente, Rumiñaui, Los Bancos, Cayambe, etcétera. Hoy en día es fácil las redes sociales, ¿verdad? Cruz Roja Pichincha pueden encontrarlo también para que ustedes puedan seguirlo a través de redes sociales y conocer dónde van a estar. Porque además, antes de darle paso a Cari, que está en exteriores y que va a donar sangre el día de hoy, cuando uno dona sangre y necesita, puede llegar a necesitar sangre a futuro, también va a tener una preferencia, digamos de así. Esto es válido también, así es que es clave que usted pueda tener esto. Así que eso lo vamos a seguir conversando con nuestro invitado en segundo. Pero vamos a ver, mi Cari ya está lista, Miji. Mi querido gordito, yo soy súper nerviosa para las agujas, pero bueno, en realidad creo que esto tiene un valor bastante importante, el donar sangre. Así que bueno, los nervios por las agujas pasan, pero la sangre se queda y de verdad espero que pueda servir. Ahí está, ahí está el pinchazo. No pasó nada, ni dolió. Y para la doctora Narcisa está junto a mí el día de hoy. Y cuéntame, ¿para qué se realiza este proceso primero de este pinchacito para tomar la muestra de sangre? Sosténgase, por favor. El proceso del pinchazo de este momento es para medir la hemoglobina y el hematocrito para ver si es que usted tiene anemia o tiene tal vez poliglobulia. Entonces, si es que tiene anemia, usted no puede donar. Y si es que tiene poliglobulia, igual, o sea, no podría... ¿Poliglobulia? Es la sangre lo que llaman normalmente, o sea, comúnmente se le llama la sangre espesa. Ah, ok. Si los glóbulos rojos es muy altos, o sea, el hematocrito está muy alto y la hemoglobina alta. ¿Y eso hace la maquinita en cuestión de segundos? Sí, en cuestión de segundos ya me sale este momento ya la respuesta. Perfecto. Entonces, esto es súper sencillo, solo es un pinchacito en el dedo gordo para poder hacer las pruebas que necesita la doctora. Y listo, después sí ya espero no estar con nada de eso y de ahí sí ya obviamente vamos a la donación de sangre aproximadamente. ¿Cuánto tiempo dura la donación de sangre? La donación en sí, ya el momento desde el momento que entra, sí, es solamente unos 10 minutos. De 10 a 15 minutos. ¿Qué es lo que necesita una persona? ¿Tiene que ir en ayunas? ¿Tiene que haber tomado un buen desayuno? ¿Cómo es este proceso? Ya, primeramente está perfecto, primeramente está con un poquito la sangre, está un poquito pasado de lo normal de usted. Así es que tiene que donar, sí, tiene que donar mi donación por su salud. ¿Y esto es cada cuánto tiempo, por ejemplo, alguien que tenga lo mismo que yo, cada cuánto tiempo? La mujer puede donar cada cuatro meses y el hombre cada tres meses. Es cada cuatro meses de la mujer por la cuestión de la menstruación. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, esto está bien, ahora sí ya procedemos a la parte que me pone más nerviosa. O sea, bueno, yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Nos pasa que esto que nos pone un poco tensos, el hecho de que nos pinchen, pero en todo caso, como lo dije hace un momento, pues es una muy buena causa. Así que, bueno, vale definitivamente. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ma también se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tan buena mano tiene? Dígame que tiene buenísima. Pues suavecito, dígame. Vamos en este momento a extraer su sangre. Ma está hablando, está sin micrófono, dice que en este momento van a extraer ya mi sangre. Y nos recostamos la dos... Me tengo que recostar. Me tengo que recostar y obviamente zapar aquí la manga. Vine con una, obviamente con una manga, pues, que sea sencilla. Ahorita me va a pinchar. ¿Lo vemos o damos paso? Damos paso. Muy bien, chicos, ustedes continúan en estudio. Llegó el momento. Mi querida cara y técnica, que yo también no me gusta, me da cosas ahí, ver el pinchazo. Pero lo que hago yo es distraerme, cambiar la mirada, vir a otro lado. Y eso me ha servido siempre, ¿no? Yo creo que ese asusto es un ratito, pero lo que uno trae, las consecuencias de donar sangre son mucho más beneficiosas, pues, para uno y también para la persona que lo recibe. Y estábamos conversando aquí con nuestro invitado. En realidad, para nosotros es un honor poder tomarnos de todo este tiempo del programa para tratar de difundir estos beneficios que se pueden tener. Porque nunca sabemos que si nosotros podemos llegar a necesitar sangre, si es que uno de nuestros familiares puede llegar a necesitar sangre. Y el rato que necesitamos es cuando las cosas se ponen difíciles y complicadas. Y es cuando empiezan las cadenas de redes sociales y todo, tratando de buscar sangre. Es cuando nos damos cuenta que sí, existe un déficit. Hay una falta de sangre y por eso es importante la donación. Como datos curiosos, gente como Cristiano Ronaldo, ¿sabían por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes? Porque él es un donante permanente de sangre. Entonces, él dice que tendría, después de hacerse un tatuaje, se tiene que esperar cuatro o cinco meses. Y él, por ese motivo, no se hace tatuajes porque él permanentemente está donando sangre y plasma. Pero nos hablaba también de ciertos impedimentos, algunas medicaciones que nos impiden. Gente que tiene medicación continua que quizá no podría donar sangre. Si nos repite esto que nos contabas fuera de cámara, por favor. Claro que sí, Esteban. A ver, en realidad todo el mundo puede donar sangre. Inclusive, el tema de los tatuajes, antes era como una creencia que no podía si estás tatuado. Si estás tatuado, tienes que esperar de seis meses a un año para poder donar. Ya. Como te decía, entra dentro del proceso que se realizan un sinnúmero de exámenes. Entonces, ahí se podría ver algo si hubiera algún impedimento. Pero más allá, como te comentaba, no puedes donar siempre y cuando estuvieses tomando antidepresivos, medicación continua, dependiendo del tipo de enfermedad, personas con cáncer y cosas por el estilo. Entonces, en realidad todos somos ávidos para donar sangre. En sí, lo que tienes que cumplir es el tema de la edad, el tema del peso, que tiene que ser más de 60 kilos. Ah, más de 60 kilos es importantísimo. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar al momento de ir a donar? Digamos, ir bien desayunados o ir en ayunas. ¿Qué alimentación? O sea, digamos, como para prepararnos, por ejemplo, un día antes, comer un poco más ligero. ¿Qué nos podría servir? ¿Sabes que en realidad la única recomendación en ese aspecto que te podría decir es que lo que nosotros evaluamos antes de donar sangre es el hecho de que hayas ingerido alimentos por lo menos una hora antes. Nada en especial que no te permita o donar o que te limite a donar. Entonces, el único requerimiento adicional es el tema de haber ingerido alimentos una hora antes por el tema de la compensación de lo que estás entregando, que en este caso es la sangre. Ahí está, estamos viendo ya a Kari que está lista, está haciendo puñito. Tiene hasta una luz angelical, ¿no? Que le entra, mi querida Kari. Gracias, gracias, mi querida Kari, por esto tan bonito que está haciendo, ¿no? Esto tan cívico. Vemos, ahí está. Ya está llenando. Brevemente, y para cerrar, alguna enfermedad que uno pueda tener, qué sé yo, un resfrío, una... Una tos, una gripe, qué sé yo, alguna enfermedad que uno pueda tener en ese momento de donar sangre que impida que diga, uy, no, estoy resfriado, ¿puede impedir la donación en ese momento? En realidad, no, el tema es los medicamentos. Si estás resfriado y estás tomando ya antibióticos ya no se puede, o corticoides como tal, pero de ahí, si estás en un proceso común resfrío que no es algo viral o bacterial, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, eso nada más. Entonces, hay que tomar en cuenta, perdón, es el hecho de que con una pinta de sangre tú puedes salvar cuatro vidas, ya que esa pinta se separa en hemocomponentes que llegan a las diferentes casas de salud, tanto privadas como públicas, las cuales nos ayudan a salvar vidas en un sinnúmero de casos, desde plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos, el mismo hecho de la sangre como producto sanguíneo. Entonces, es de vital importancia el hecho de que se done sangre. Y sin duda, los ecuatorianos somos personas que ponemos siempre el hombro cuando más lo necesitan. Y hoy día, conmemorando este Día Internacional de Donar Sangre, yo creo que todo el mundo ahorita lo está haciendo alrededor de todo nuestro planeta, y en Ecuador, sin duda, pues no se queda atrás. Así es. Simplemente vamos a recordar a todos ustedes dónde estarán los puntos móviles de donación, aparte de los fijos que ya nos había dicho nuestro invitado. Hoy, en la Maternidad Isidro Ayora, ya sabe, Gran Colombia, y Sodiro, en el Hospital IES del Sur, aquí cerquita, en Ulamor Aspungo y Pinyopata, en el Patronato San José, en la Unión y Progreso y Diego de Vázquez, en el norte de Quito. Mañana, miércoles, en el distrito Cayambe, Flores Verdes, en el barrio La Tola, entrando por Café y Cayambe, en la Feria Míes de la Plaza de Santo Domingo, en la Universidad Andina, en el sector del Coliseo Rumiñahui, ahí en La Toledo, y en Toni Comsa, en la Medicine Now y el Vergel en Carapú. Igualmente, estarán todos estos días, jueves, viernes y domingo también. Vamos a seguir con más de este Día Mundial de la Donación de Sangre. Le invitamos a todos ustedes con el mayor entusiasmo y alegría a donar sangre, porque este es un acto de amor. Así es, mi querido gordito, y también le hemos preparado esta nota muy importante para quitar mitos acerca de la donación de sangre. Así que preste mucha atención y va a ver que usted está óptimo para oír ir a donar sangre. Preste mucha atención. ¡Regale vida!